La comunidad a través de la Junta de Acción Comunal de Sector Los Girasoles del Barrio El Nispero, en la zona occidental de la ciudad de Montería, denunció y manifestó el mal estado de esta villa que los comunica con sectores como Rancho Grande, La Palma y otros barrios de esa parte de la capital del departamento de Córdoba. Ha sido poca la inversión de la administración municipal aquí en nuestro barrio. Tenemos las calles en pésimo estado. Las calles pavimentadas quedan como canales cuando llueve, porque como les digo, los canales están sucios y la gente transita, ya no tenemos servicios de montra, que tenemos servicios de recolección o de alimentación desde el barrio El Nispero hacia donde los buses recogen al personal. Hay un punto como tal en específico o una vía en particular que es la que conduce de este sector con el barrio Rancho Grande, que ustedes allí tienen, digamos, el malestar por el estado de la vía. Bueno, ese sector se pidió un material del cual solamente nos echaron dos bancos de balasto para por lo menos mitigar el problema de esa vía. Es el sector que comunica el barrio El Nispero con el barrio Rancho Grande. Como les digo, en época de inundación, la humedad Berlín coge tanta agua que llega hasta acá, hasta ese sector y es imposible cruzar de a pie los niños y todo el personal. Es la inconformidad que manifestó la Junta de Acción Comunal por el mal estado de esta vía y el llamado reiterativo que realizan ante la Administración Municipal para que se tenga en cuenta al barrio El Nispero con inversiones y mejoramiento en materia de vías.